Más que igual es lindo, es como ideal más que lindo, cuando te logras despedir de alguien sin cuentas pendientes. Hay otro bonito también que yo lo experimenté el fin de semana, me llevé a mi mamá a la playa y de verdad yo sentí como que el contacto con los nietos revitaliza tanto que volvió, oye volvió, era otra persona, fueron tres días y otra persona. Entonces dije, ¿sabes qué? Si usted que nos está viendo tiene la opción de llevarse a su papá, a su mamá y que tenga contacto con los niños, háganlo, porque de verdad que para los adultos mayores eso lo revitaliza, después va a dar mucha energía. Transparentemos lo que hablamos antes de salir al aire, que por supuesto lo vamos a dar nombres, Nina. Yo me he enojado con mi mamá, no sé, a lo largo de mi vida tres, cuatro veces. En este minuto, el otro día antes de irme a Talca, pasa a almorzar con ella, nos cagamos la risa, yo con mi mamá tengo una relación bien horizontal, bien como de mamá e hijo, hijo de casi 60 años que soy yo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que siento que es el deber de nosotros, los hijos, da lo mismo las cargas que se hayan mandado los papás. Es perdonar, es entender y aceptar que es uno, uno como hijo tiene el deber siempre de acercarse a la mamá, o acercarse al papá, o por último perdonar. ¿Por qué? Porque no tienen que haber cuentas pendientes, porque el día de mañana a mi mamá le pasa algo y Dios lo quiere. ¿Qué he visto? Yo he visto. No, si lo hemos visto. ¿Qué he visto? ¡Ay, madre santa! Entonces, ¿qué pasa? Porque tú mi mamá se ha ido a Antofagasta a estar con mi sobrino, con los hijos de mi hermana, que mis sobrinos son unos exquisitos, son lo máximo. Pero, ¿cómo las viejas se revitalizan haciendo, construyendo afecto y a lo que voy? ¿Cómo uno está mucho más en paz? Si el día de mañana a mí me pasa algo, o le pasa algo a mi mamá, yo estoy en paz porque tengo una relación con ella, porque da lo mismo. A ella nadie le enseñó a su mamá, a ti nadie te enseña a su mamá. Tú no naciste con una enciclopedia que te dijeron que a tu hijo tenía que hacerle esto, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Antiguamente, en la generación de ustedes, que fue mucho más ingrata que la tuya, ponte tú, tú ahora tú sabís cómo ser un buen papá. Sí, claro. Como en el sistema, el sistema te orienta a las cosas que tenís que hacer, las que no... A ti nadie te dijo. A mi mamá tampoco. Imagínate a nuestro abuelo. Imagínate a nuestro abuelo. Imagínate a nuestro abuelo. Te voy a poner un ejemplo. Yo creo que estoy muy de acuerdo en muchas cosas contigo y en otras no. ¿En qué estoy de acuerdo? Yo creo que sí hay falta de los padres que son irreconciliables. Yo creo que hay falta de un padre o de una madre en que yo no podría perdonar, por ejemplo, la violación de un padre a su hija. Ah, no, qué basto. Que la madre, porque yo creo que en su caso, es que la madre tapó al padre hasta el cansancio. Hasta el cansancio. No, eso no. No podría perdonar yo a esa madre. No la podría perdonar. No podría perdonar yo a una madre y a un padre que me diga, toma, aquí tenéis 20 papelillos de coca, anda a venderlo para que salga la plata. No, tampoco. No puedo. Yo creo que hay discusiones dentro de la familia. Te quiero decir algo, y honestamente, y te lo digo de acuerdo, si no yo lo diría. Nunca tuve un conflicto con mis padres porque era como... Había respeto. Claro, si yo vivía en la casa, venía a la matar, no me la despintaba ni Cristo, y él con volación como era el tiro. Entonces me crié en ese ambiente en que no se le podían, que los papás decían la última palabra, y era la última palabra. Y me crié así, ya está vieja cuando... Yo siempre le he contado que mi papá vivió conmigo mucho tiempo, y él tenía su carácter, él tenía su genio. Y de repente me decía, señora, no me voy a levantar. Porque hablaba así mi papá. ¿Por qué no se va a levantar, papá? Porque no tengo ganas de levantarme, pues. Papá, el día está precioso, hay sol. Quiero que tome sol, que escuche a los pájaros, que me quieren tener cerrado en la pieza. Bueno, este me va a hablar de terminación, ¿qué me voy a levantar? Voy a mandarle a la nana, con la silla de ruedas, usted se va a mandar arreglar calladito, tranquilito, yo voy a preparar un vinito con frutilla, y con la marmaja y la patela. Ah, ok, perfecto, señora. Y se arreglaba. O sea, él siempre trató de dominar la situación, mi papá. ¿Iba a discutir con él? No, no. ¿Iría a discutir con él? No. Jamás en la vida. De darle el gusto. Claro, falta el respeto. Porque nosotros no podíamos faltar el respeto a los papás. Imposible. Pero yo he visto, y conozco, falta de respeto de hijos e hijas hacia la madre. Que son atroces. Es que te juro que yo digo, ¿en qué planeta vivo yo? ¿En qué planeta? Mira, a ti te tendrían que meter presa. A mí me meten presa. A ti te meten presa. No, a mí me meten presa. Le pego hasta que la ropa le quede chica. Hasta que le quede chica le pego, yo lo juro. Le voto los 10 y le compro una por la caja. Claro. Claro. Entonces, yo, mira, una vez, déjame contarte este pequeño cuento. Una vez, muchos años, voy a comer donde una amiga que yo tenía mucho cariño. Tenía negocio ella. Y tenía una sequía preciosa, muy linda ella, la niñita. Muy linda. Y la mayor era muy soberbia. Insolente. ¿Por qué? Porque le festejaban las insolencias a las niñitas. Le festejaban la falta de respeto. ¡Ay! Se le va a pasar. Se le va a pasar. Y un día me dicen, ya, pues ven a comer con nosotros, vos padres. Partimos allá. Estamos terminando de comer, venía el postre. Y no me acuerdo por qué razón esta niñita estaba en una nación en un computador ahí al fondo. No sé por qué razón sale la conversación y dice, oye, madre, ten cuidado. ¿Por qué? Le digo ahí que tendría ella unos 14 años. Porque mi mamá, mal psicona, dijo, puta, te vas, encuentro solgada y aquí te vas a pelar. Porque vía pelando a todo el mundo, lo voy a dejar. Pela a mi papá, pela a todo el mundo, me dijo. ¿Por qué, mal psicona? Como lo tiene y ninguno va a casarme, dijo. Y yo me quedo de una pieza, de una pieza. Por favor, le voy a poner un nombre. Isabel, cálmate. Pero si es verdad, piñora. Usted pierde el tiempo, pero, weá. Viva su goleando. Me dan pudor. A ti no te dan pudor. La mamá, la mamá, la gente que ventila mucho. Yo te voy a citarlo. Me da un poquitito pudor. Espérate, yo te voy a decir algo. Nunca más fui a comer. Obvio. Ni a tomarte, ni ninguna cosa. Nunca más en la vida, entiéndemelo bien. ¿Por qué la madre no se paró y la forró con el computador? Porque la niña tiene que aprender. Entonces también le echamos la culpa a los cabros, po. Mira, qué bueno que estés diciendo eso. Porque yo otro día también estuve en una casa que me sentí súper incómodo con gente que empezó a hablar de intimidad, de familia, que a mí me encuentro que uno no tiene interés. Versus, tengo un amigo, tengo un amigo que tiene 42 años, que nunca tuvo recursos para estudiar y tuvo que partir de abajo, no como enfermero, como asistente de enfermería en un hospital muy popular acá en Santiago. Y es un cabro que tiene bien buena faixa, bien buena pinta, pero de muy bajos recursos. Bueno, que es lo lindo, que es lo importante, que él con su trabajo no solamente logró estudiar, becados, sino que además se crió en un cename, en un no sé cómo se llama, hogares. Pero su historia, lo más lindo es que de repente lo empezáis a escuchar y él a los 18 años decide irse de su casa. Porque sus papás no solamente tenían pésimos ejemplos, sino que además los trataban mal, los explotaban. Él nunca más quiso saber de sus papás. Yo nunca, por una cuestión de discreción, nunca quise preguntar detalles de por qué, pero me dijo básicamente que él no tiene nada para respetar y admirar a sus padres. Claro, claro, me parece legítimo. Decidió emprender su día, claro, y empezó a ser como asistente del asistente de la asistente del enfermero en un hospital público acá en Santiago. Tiene su casa regia en una comuna en Santiago, tiene su parcela estupenda con su marido, porque está casado hace 15 años. Tiene una vida buena, llena de cariño, llena de estabilidad y nunca más quise usar de sus padres. Su hermana chica lo buscó. Su hermana chica que ahora tiene 38 años, porque tú él tiene 46 o algo así. Lo buscó a él. Lo buscó a él, a su hermano, después de 25 años y se reencontraron. Y él dijo, no quiero saber de mis papás, porque básicamente es tanta la cantidad de traumas y de cosas atroces que él tuvo que vivir de chico hasta los 18 años. Aquí quiero llegar que muchas veces, o sea, yo puedo criticarle a mi papá y a mi mamá 20.000 cosas, tú probablemente a los tuyos también, pero hay un umbral de valores, de afecto, de esta idea lógica, por favor. A ver, chiquillo, por eso que yo te digo, yo conozco casos en que nada tan grave ha pasado y hay una soberbia de parte de uno de los hijos que tú no puedes entenderla. Trata de buscar la lógica. Entonces, ¿dónde está la panita aquí? ¿Dónde está? Yo creo que los últimos 30 años la sociedad ha cambiado un montón. O sea, nosotros... El mundo. El mundo, sí. Pero hoy día yo creo que hay más, no sé cómo explicarlo, más educación con respecto a la paternidad y a la paternidad que antes no había. Entre comillas. Porque eso de que, momentito, tenemos una conversación pendiente que a los niños no se les puede decir nada porque decía el otro día una niña en las redes sociales, había un cabrón chico, como de nueve a ocho años. Entonces viene una señora y dice a los niños normal que les den estos berrinches, hay que dejarlos, hágale masaje. Si yo le hago masaje, me voy a matar en la raja. Así le hago los masajes. No puede ser. No, pues tiene que haber autoridad. ¿Cómo haces tú con los tuyos? No, porque yo pongo autoridad en mi casa. Yo pongo mucho más autoridad que mi señora, ponte tú. Mucho más. Yo soy muy... ¿Tú eres papá? Sí, y me respetan. Y me respetan. Eso tiene que ver la base. Sí, súper importante. Pero por ejemplo, yo pensaba en un tema, por ejemplo, la gente que... ¿Qué pasó? No tiene justificación. ¿Qué les pasó? ¿Qué pasó? Ah, le tienen que poner al sono. Y la van a acomodar un poco. ¿Ahora está bien? Ahora sí. Quédense atrás nomás si quieren, es importante por si pasa cualquier cosa. Él quiere que se retire. El director quiere que se retire. ¿Quiere que se retire? Ok. ¡La cámara! ¿Qué quería decir yo? Hablando súper en serio. Pensaba, por ejemplo, en tu amigo. Y no sé si sea el caso, ¿ah? Pero piensa, ponte tú, hace 40 años, decir que eras homosexual. Imagínate. Muchas familias chilenas. Te nacía un hijo homosexual. Y yo creo que muchas familias decían, los papás eran durísimos. No, yo en mi casa no voy a criar a un hijo homosexual. Esto es increíble. No, olvídalo. Y te voy a... Conozco casos. Tú tienes que ir al psicólogo. Yo conozco un caso. Hay que te mejore. El papá le dijo, ¿qué te mejore? Vas a ir al psicólogo y te vas a mejorar porque esto es una enfermedad. A ver. Es que... A ver, vamos a pasar a otro tema, pero vamos a cerrar con esto. ¿Cuál fue la tesis de medicina del presidente de la República? Sí, pues. Salvador Allende. Sí, pues. Dijo que los homosexuales eran todos enfermos y que había que estudiar. Sí, señor. Esa fue la tesis que él presentó. De Allende. Todos sabemos eso. O sea, para que tú tengas una idea de que era así. Escribente como era en esa época. Claro. Y hoy día mira todo lo que ha pasado. Pero vamos a volver. ¿Cachai? La homosexualidad dejó de ser una enfermedad recién en el año 91. Antes de eso nosotros no solamente éramos ilegales, éramos enfermos. Y tengo mis dudas hasta el año 91. Bastante más. ¿Fue en el 91? ¿Por qué más? Porque la Organización Mundial de la Salud dejó de excluirla como patología mental. Es que no te puedo creer. En el año 91. Es que hombre, te estoy diciendo. Lo encuentro increíble. yo quiero volver al tema de los papás porque me parece súper relevante y para mi gusto y quiero hablar desde lo positivo. Ustedes saben que yo soy súper emocionante. ¿Sabes por qué te toqué ese tema? Porque me imagino el trauma de mucha gente que probablemente puede haber sido el que tuvo tu amigo. ¿Cachai? El trauma de cómo lo pueden haber tratado. No, no, porque tenía que ver mucho más. Vamos a terminar con el tema. Déjame decirte una cosa. Ya, vale. Sorry que te haya interrumpido. No, vamos a terminar. Ok, pues. Voy a poner la guinda a la torta. Ok. No somos cínicos. Ni tengamos doble chapa. Y nos vemos con qué. Ay, si todo cambió. Porque todo cambió. Las pelotas. Todavía sigue siendo un problema en la familia chilena. Todavía sigue siendo un problema. Lo termino aquí y lo dejo aquí y lo firmo. Y lo firmo. Lo firmo. Ok. Ok. Corre a los cabros que son falta de respeto. Una mujer decidió estudiar para sus hijos. Decidió estudiar y sacar su cuarto medio. Para sus hijos. Para sus hijos. Para sacarlo adelante. Para ella, para mostrarle a sus hijos que ella podía y que sus hijos se sentieran orgullosas. Quiero que vean este video. A ver. Vean este video. Muestra el video, maestro, por favor. ¿Qué pasó? Y pensar que estuve en todas las graduaciones de mis hijos. En todas. Y hoy que yo termino la preparatoria, ninguno pudo venir. Los hijos de esta señora la dejaron sola en su graduación de preparatoria. Esta es la historia de Lucía Silva, una mujer de Colima que compartió con emoción en sus redes sociales el logro de graduarse de la preparatoria. Y a pesar de su éxito, sus hijos mayores no asistieron a la ceremonia para apoyarla tal como ella los apoyó a ellos. El video generó reacciones muy variadas. Hubo mucha gente que la atacó y cuestionó su maternidad cuando ella solo hizo el video porque se sintió sola. Pero a pesar de las opiniones divididas, su historia se convierte en un ejemplo de superación y empoderamiento. ¿O tú qué opinas? Mira. Chuta, que complicado. Te vuelvo a repetir. Te vuelvo a repetir. No, qué feo. ¿Qué edición puede haber si la mujer estudió y sacó su preparatoria en beneficio de ella también? Conozco otros casos yo y en beneficio de sus hijos. No, a ver, un hijo que la acompañe. De los cuatro. Tenía cuatro, ¿no? No costaba nada. Ni uno que la acompañe. Todos estaban tan ocupados. Anda a saber tú la relación que puede haber ahí. Claro, pero a veces no hay mala relación, fíjate. A veces hay descuido. Dejado nomás. Dejado. A veces, oye, no voy porque ay, tú sabes que te quiero, tú sabes que yo te amo más que nada en el mundo, pero resulta que ayer me arrané. Entonces, pensar que uno nunca se arranó para los cabros. Claro, eso es verdad. Nunca se arranó. Siempre tuvo el tiempo para estar con ellos, siempre tuvo el tiempo para criarlos, siempre tuvo el tiempo para preocuparse y tú te arranarás porque hace frío y calor o porque te dio lana. Fíjate que hay una cuestión. Yo les quería compartir algo que es muy lindo porque a mí me gusta siempre pensar que hay gente buena y que hay gente con valores y que hay gente... Es más gente buena que mala. Mira, una de las cosas más lindas que me ha dejado Top Chef a mí en mi participación en ese programa es haber tenido para mi gusto el lujo de compartir con una mujer que es la Zapallo Italiano que es la Anita La Zapallo Italiano tiene una historia de vida que he visto pocas pocas mujeres que me hacen admirarla no solamente admirarla con un respeto infinito sino que admirar una mujer que viene de una situación super injusta pensando en una cabra chica de 5, 6, 7, 8 años que hay papás que abandonan a sus hijas que las mandan a hogares que básicamente que se les enseñan a mí que después da lo mismo la historia a lo que quiero llegar la Zapallo Italiano tuvo dos hijos educó dos hijos universitarios es una mamá presente y es lo que a mí me hace no solamente llenarme de orgullo de haber podido conocer a los hijos que además se lo dije muchas veces que ella comparta una historia tan linda de vida que ella todo lo que vivió lo dio vuelta y le dio completamente lo opuesto a sus hijos fue una mamá presente que los educó que consiguió dos cabros profesionales universitarios digo qué maravilla que existan lujos de personas como esas que da lo mismo a lo que les tocó vivir sino que inviertan completamente las atrocidades por las que tuvieron que pasar o el hambre que pasaron o la injusticia que les tocaron por haberse criado en hogares y haber formado una familia con dos hijos lindos qué vaya a decir yo creo que yo creo que las mamás ni siquiera se cuestionaban yo creo que las mamás siempre te decía cuando tengo tres cabros cuatro cabros tengo que levantarme en la mañana y salir a alimentarlos uno que iba a otra estoy hablando de mamás que principalmente se la patieron sola ¿cachai? no había tiempo ni para quejarse nada compadre era darle 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 eso es cuando hay gente con valores y con buenos sentimientos pero lamentablemente también hay gente mala inescrupulosa que de repente dejan a los cabros votados y se mandan a comer o después los buscan para explotarlos no pero por ejemplo yo veo hoy día veo mucho tema hoy día como de de matrimonios que se separan y lo digo con harto conocimiento porque tengo caso de repente la mujer le empieza no es que quiero esto es que quiero la pensión es que voy a ir de nuevo a la demanda y que quiero la pensión alimenticia y mujeres que no ojo que no están trabajando y quiero más plata y más plata miércales y no y la plata que me está ofreciendo no es suficiente no te van a pasar los cabros que se separan mientras nos da la pensión yo veo he visto muchos casos conozco muchos casos así y tú decís oye compadre yo estoy dando lo que puedo pucha también tú tenés que aportar trabajemos los dos para sacar esto adelante pero que empiece esta disputa que tú decís yo creo que al final del día la gente dice con quién me casé y de quién me separé bueno uno no sabe con quién está casado hasta que se separa hay un dicho que es muy ahora fíjate que lo lindo que me está pasando ahora último no sé si a ustedes les ha tocado vivir hay hartos matrimonios contemplando todo lo atroz o lo triste o lo terrible que puede ser separarse terminamos el matrimonio hay situaciones me ha tocado con dos ex matrimonios fíjate que he estado ahora el fin de semana en talca conversando fíjate que se separa desde el dolor desde el quiebre porque claro en algún minuto la relación deja de ser una relación de dos personas y pasa a ser una relación más de amigos y deciden separarse para seguir sus vías pero lo conversan hacen tuición compartida que a mí justo me parece súper justo para los niños los papás vienen una semana a la casa del papá y a la casa de los niños a la casa del papá a la casa de la mamá y los dos comparten sus gastos y se separan súper en buena porque no hay problema no hay problema de estar esto que tú estabas describiendo recién los niños son más felices la mamá pololea con otro hombre el hombre pololea con otra señora y todo el mundo se lleva bien hay respeto y los niños no tienen ningún problema son niños que crecen desde la armonía y desde si tú te ni Dios lo quieras te llegas a separar de tu mujer gracias Gracias. 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 Gracias.